El Señor Alfonso Anaya El pueblo de Morelos, cómo olvidar ese día Trabajando de albañil, fue como salió adelante Y le gustaba ayudar, era un hombre responsable Nunca se metía en problemas, tenía un corazón muy grande Quedó el palo de niño, Guadalupe Anaya lo crió No supo quién fue su padre, su madre al nacer él murió Pero nada le faltaba, de quien a él lo cuidó Y un saludo para toda la gente de Morelos A las doce de la noche, como esa hora sería Fue a visitar su comadre, por la amistad que tenía Para encargarle su casa, tan solo por unos días Se acercaba Navidad, y tenía un viaje planeado En Cuernavaca, Morelos, Pepe lo estaba esperando Ya no lo alcanzó a mirar, esa noche lo mataron Hoy sus hijos lo recuerdan, sus familiares y amigos En el pueblo de Morelos, como ojo que he conocido Por no traer un cigarro, me acortaron el camino No hay abuelo, lo hacían y a mi amigo El hombre de Morelos, como esa hora еще